El cuento que leeremos hoy se llama Puedo hacerle cosquillas a un tigre y otras preguntas increíblemente importantes sobre animales Es un cuento de Sue Nicholson con ilustraciones de Lola Limola Y os va a encantar Es un cuento de la editorial Bruño Es chulísimo Además vamos a aprender un montonazo de cosas sobre los animales ¿Puedo correr más rápido que un perezoso? Sí, el perezoso es tan lento que le lleva un minuto entero moverse solo 4 metros que son unos 10 pasos Como el perezoso casi no se mueve en el pelo le crecen unas plantas verdes llamadas algas ¿Veis? Como las de la playa El perezoso solamente baja de su árbol una vez a la semana para hacer sus necesidades En el pelo del perezoso viven cientos de polillas y de escarabajos que se alimentan de las algas y de otros insectos ¿Queréis saber un chiste sobre perezosos? ¿Por qué los perezosos no usan reloj? ¿Por qué nunca tienen prisa? ¡Claro que sí! Mirad Este es el púo sabio y estos sus dos mochuelos a lo largo del libro estarán por todas partes tenemos que encontrarlos Me encantan los perezosos me parecen muy muy graciosos Los perros hablan Los perros ladran aúllan, gruñen, gimen y lloran a lo mejor están diciendo juega conmigo o cuidado hola, aquí estoy Los perros también hablan de otras maneras por ejemplo, oliéndose el culete los unos a los otros ¿Veis? Aquí dicen hola, ¿cómo estás? o moviendo la colita a lo mejor así quiere decir juega conmigo o haciendo pis en un árbol o en una farola así dejan una marca olorosa para que le huelan otros perros es su manera de comunicarse Pues sí está muy bien mirad el púo sabio y sus dos mochuelos ¿Puedo hacerle cosquillas a un tigre? A ver los tigres pueden parecer tan tiernos como un gatito pero no es buena idea hacerles cosquillas en la tripita ni en ningún sitio los tigres son unos poderosos depredadores primero observan a sus presas y después les muerden la nuca con sus dientes de 10 centímetros de largo da un poquito de miedo, ¿verdad? hay que tener mucho cuidado con los tigres pero no son feroces todo el tiempo igual que a los gatos también les gusta dormir limpiarse el pelo a lametones y saltar pero cuando veáis un tigre tenéis que tener mucho cuidadito porque son unos animales muy feroces ¿Los peces tienen dedos? no pero tienen unas aletas que mueven casi como si fuesen dedos los peces usan las aletas para cambiar de dirección mirad también para mantener el equilibrio en el agua y para ¡pup! ¡parad! mirad Guosabio tiene una señal de stop hay unos 30.000 tipos de peces algunos pueden hacer cosas increíbles con las aletas como los peces voladores que las usan para planear por el aire o los peces sapo que reptan con ellas por el fondo marino ¿habéis visto alguna vez un pez volador? ¡guau! ¡qué chulo! ¿qué animal huele peor? la mofeta ganaría el campeonato mundial de animales apestosos ¡qué asco! cuando las mofetas se asustan expulsan por el trasero un chorro de líquido maloliente que huele peor que los huevos podridos y por si eso fuera poco el líquido apestoso se te mete en la garganta y hace que te lloren los ojos y que no puedas ver lo que le da a la mofeta tiempo para escapar ¡qué lista! pero también hay otros animales que usan sus olores repugnantes para defenderse como por ejemplo los escarabajos bombarderos expulsan por su barriga un líquido caliente y apestoso o la cría del fulmar que vomita una pasta naranja y pegajosa que huele a pescado podrido ¡madre mía! ¡qué animales tan apestosos! ¿por qué se balancean los pingüinos? pues mirad los pingüinos se balancean al andar porque tienen las patitas muy cortas y el cuerpo muy largo aunque son aves los pingüinos no pueden volar pero sí son capaces de deslizarse de saltar de bucear y de salir del agua de un salto ¡ah! y también nadan y muy deprisa ¿alguna vez los habéis visto? yo sí en faunia ¿qué es negro blanco negro blanco negro blanco un pingüino rodando cuesta abajo? pues es un chiste muy divertido mirad el búho sabio y los dos mochuelos los encontramos ¡sí señor! ¡qué bonitos son los pingüinos! me parecen animales muy bonitos las serpientes hacen caca ¡ay! la mayoría de las serpientes no hacen mucha caca ¿sabéis por qué? porque comen pocas veces al año algunas pueden aguantar casi un año sin hacer cacota a menudo la caca de serpiente contiene pelo, dientes, uñas y huesos porque una serpiente gigante puede comerse un antílope entero de un solo bocado todos los animales hacen caca para expulsar los restos de comida que no pueden aprovechar los elefantes por ejemplo son grandes y comen mucho por eso hacen enormes montones de cacota todos los días los pájaros necesitan mantenerse ligeros para poder volar así que hacen caca unas 50 veces al día ¡madre mía! ¡qué barbaridad! a los escarabajos peloteros les encanta la caca ¡uh! algunos van girando los excrementos para formar bolas que luego se comen o que usan para guardar sus huevos ¡bah! ¡qué cochinos! ¿por qué hacen un zumbido las abejas? en los calurosos días de verano oirás el zumbido de las abejas que vuelan de flor en flor para recolectar polen ese zumbido es el sonido que hacen las alas de las abejas al moverse súper rápido unas 230 veces por segundo ¡madrecita! las abejas mueven las alas muy en raquete deprisa para volar y para quedarse parada en el aire sobre las flores a veces las abejas hacen el zumbido y un pequeño baile para decirles a otras abejas dónde pueden encontrar polen ¡fijaos qué listas! algunas abejas zumban para quitar el polen de las flores con el fin de cogerlo más fácilmente intenta decir esto 10 veces a toda velocidad sin que se trabe la lengua vamos allá hay que decir a la vieja oveja le picó en la oreja una abeja 10 veces a ver, espera a la vieja oveja le picó en la oreja una abeja a la vieja oveja le picó en la oreja una abeja a la vieja oveja le picó la oreja una abeja a la vieja oveja le picó en la oreja una abeja a la vieja oveja le picó en la oreja una abeja a la vieja oveja que difícil a ver chicos, intentadlo vosotros a la vieja oveja le picó en la oreja una oveja a la vieja oveja le picó en la oreja una oveja a la vieja oveja le picó en la oreja una oveja es muy difícil intentadlo en casa con vuestros papás con vuestros hermanos, con los abuelos los tíos, intentadlo es muy gracioso y muy difícil, a mi no me sale madre mía oh, mirad los orangutanes los orangutanes duermen en la cama pues si, los orangutanes duermen en la cama aunque sus camas son distintas a las nuestras y las construyen en árboles los orangutanes trenzan ramas grandes y flexibles para preparar la base después la llenan con un montón de ramitas y hojas para hacer un colchón mullido ¡qué listos! a veces también hacen una manta de hojas incluso una suave almohada es que los orangutanes son muy listos muy, muy listos por lo general, un orangután hace una cama nueva cada día ¡oh, fijaos cuánto trabajo! ¿las hormigas cantan? pues sí pero sus canciones no son como las nuestras no podemos oírlas pero las hormigas pueden hacer chirridos y ruidos parecidos a los de un tambor un sonajero y unas maracas si, 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 como lo oís las hormigas hacen su hermosa música frutando unas partes de su cuerpo con otras si queréis podemos hacer un experimento tenéis que coger un peine y una regla y pasar el peine por el borde de la regla y así es como cantan las hormigas ¿veis? mirad, yo os lo he preparado para que lo escuchéis ¿veis como suena? y ahora vamos a contar un chiste además del pan que tiene miga pues la hormiga, claro que sí son chistes muy cortitos pero son graciosos las hormigas podadoras hacen ruidos cuando cortan hojas así les piden a sus compañeras que les ayuden a llevar las hojas a sus nidos las hormigas son muy listas también muy requetelistas ¿por qué los elefantes tienen las orejas tan grandes? pues para refrescarse el movimiento de sus enormes orejas provoca una brisa las utilizan como abanicos gigantes pero las grandes orejas de los elefantes también sirven para otras cosas los elefantes tienen un oído increíble y pueden escuchar a otros elefantes a una distancia de unos 10 kilómetros más o menos fijaos 10 kilómetros equivalen a 100 campos de fútbol madre mía tienen muy buen oído también mueve sus enormes orejas para espantar a otros animales ¿veis? claro que sí ¿los animales pueden ver en la oscuridad? pues algunos sí muchos animales que salen por la noche tienen unos ojos enormes que los ayudan a ver en la oscuridad los animales que son activos por la noche se llaman animales nocturnos los ojos gigantes de los tarceros los ayudan a distinguir la comida en la oscuridad como por ejemplo suculentos insectos o deliciosas lagartijas los murciélagos ven en la oscuridad gracias a sus chillidos los chillidos rebotan contra los objetos y de este modo saben dónde están las cosas los búhos también pueden ver en la oscuridad tienen unos ojos grandísimos en comparación con su cabeza ¡oh! el búho sabio ¿los tiburones se lavan los dientes? no, no se lavan los dientes con cepillo y dentífrico pero abren la boca para que unos peces limpiadores les quiten los restos de comida ¡ah! fijaos que listos estos peces los tiburones no se los comen los cocodrilos tampoco se lavan los dientes dejan que unos pajarillos se posen dentro de su boca para picotear trocitos de comida podrida de esta manera los cocodrilos tienen los dientes limpios y los pájaros consiguen alimento ¡guau! son muy inteligentes estos animales ¿habéis visto qué vistos son? ¿queréis saber un chiste de tiburones? ¿qué hizo el tiburón cuando le revisaron la dentadura? pues claro está, comerse al dentista ¡ay por favor! ¡claro! las ranas vuelan ¡sí, sí! si están en peligro o si ven una comida sabrosa en otro árbol la rana arborícola salta de una rama despliega sus grandes dedos palmípedos y planea por el aire la elástica piel de los pies de las ranas arborícolas hacen que se frenen en el aire como si llevasen un paracaídas y las almohadillas blandas y pegajosas que las ranas arborícolas tienen bajo los dedos sirven para realizar aterrizajes suaves y también para pegarse al tronco de los árboles y no caerse al suelo las ranas que viven en el suelo no vuelan pero se mueven saltando y nadando estas ranas me recuerdan las ranas arborícolas me recuerdan a los muñecos que tiras a las ventanas y van cayendo debe ser algo parecido mirad, yo tengo una rana ¿habéis visto? es una rana salta herida los animales construyen casas sí, algunos animales construyen unas casas increíbles pero no se parecen a las casas que nosotros tenemos las termitas, por ejemplo, son unas constructoras fabulosas sus nidos parecen altas chimeneas y en ellas viven miles de diminutas termitas ¿veis? ¡guau! los suricatos también excavan su hogar bajo tierra con muchísimos túneles llenos de habitaciones ¿qué os parece? y los castores también hacen sus casas con barro y con palos, con maderas ¿por qué las mariquitas tienen lunares? los lunares de las mariquitas avisan a otros animales de que si se las comen no sabrán bien las mariquitas pueden ser de color naranja, rojo o amarillo con lunares negros ¡qué chulas! son muy bonitas las mariquitas el número más alto de lunares en una mariquita puede ser de 24 veinticuatro lunares ¿alguna vez habéis visto una mariquita con tantísimos lunares? otros animales también tienen colores que avisan como por ejemplo este pulpo tiene por todo el cuerpo anillos que brillan con un color azul eléctrico esta rana de dardo venenoso es de un brillante color amarillo dorado ¿puedo ganarle una carrera a un guepardo? avestruz, antílope americano, canguro, liebre, cacela y guepardo no, definitivamente no un guepardo puede alcanzar los 120 km por hora el triple de lo que puede correr la persona más veloz del mundo los guepardos solo pueden correr así de rápido en distancias cortas como cuando están cazando un delicioso antílope por ejemplo después tienen que descansar estos son algunos de los animales más veloces del mundo ¿a qué no sabéis cuál es la comida favorita del guepardo? pues la comida rápida claro está fijaos ¿qué extremo de un gusano es la cola y cuál es la cabeza? siempre me he preguntado eso nunca sé diferenciarlo hola, ¿quién eres? soy tu cola, bobo eso me pasa a mí cuando veo un gusano es difícil saber qué extremo de un gusano es la cabeza y cuál es la cola porque los dos parecen iguales tenemos que fijarnos en la parte más ancha la parte más ancha es la cabeza y ahí suelen tener un poquito más atrás suelen estar los ojos ¿cómo podemos saber en qué extremo está la cabeza de un gusano? pues el búho sabio nos dice hazle cosquillas en la tripa y mira qué extremo se ríe no búho sabio, eso no lo vamos a hacer yo por lo menos no pienso tocar un gusano los pájaros usan paraguas pues algunos pájaros usan hojas como si fuesen mini paraguas para protegerse de la lluvia y mantener las plumas secas si las plumas de los pájaros se mojan les resulta muy difícil volar a otras aves les encanta mojarse por ejemplo los cisnes pero sabéis lo que pasa que los cisnes producen una especie de aceite que se extiende sobre sus plumas para que éstas no se empapen ¡hala! aunque muchos pájaros se protegen de la lluvia del agua a todos les encanta darse un baño porque así tienen las plumitas limpias y aquí no sabéis cómo cazan las arañas muchas arañas las telarañas tejen redes para atrapar insectos hacen las redes con una fuerte y pegajosa seda de araña las arañas se envuelven al insecto atrapado con un hilo de seda para que no se pueda escapar y después lo envenenan para comérselo en una sopa especial ¿qué os parece? las telarañas de las arañidas son redondas como ruedas otras telarañas sin embargo tienen formas de cesta de embudo o de lámina una araña puede tardar una hora en crear en coser, en tejer su tela de araña fijaos, es que hay un montón de telas de araña hay muchos tipos de araña y cada una teje un tipo de tela ¿y qué creéis chicos? ¿los animales juegan al escondite? pues sí muchos animales se esconden para que otros animales no puedan encontrarlos los insectos palo por ejemplo se ocultan de los pájaros y de las lagartijas haciéndose pasar por hojas o ramitas ¿puedes encontrar cuatro insectos palo escondidos en este árbol? a ver, uno, dos, tres y cuatro sí otros animales se esconden para atrapar a sus presas ¿ves la mantis flor camuflada en esta planta? pues ¿dónde está? a ver, ah sí, es verdad es una flor yo vi un vídeo una vez de este tipo de bichos estas mantis que parecen flores es increíble incluso algunos insectos palos se mecen para parecer ramas que se están moviendo con el viento fijaos si son vistos ¿qué animales son como el arcoiris? pues mirad el pez arcoiris ¿os acordáis de ese cuento? se llama así porque tiene todos los colores del arcoiris es muy bonito los peces arcoiris no nacen con sus vistosos colores pues los van adquiriendo poquito a poco y tenemos otros animales de colores vivos como por ejemplo el tucán que espanta a los depredadores gracias a su pico la carraca también atrae a su pareja con sus brillantes colores los relucientes colores del saltamontes arcoiris avisan a otros animales de que se alejen de él y los camaleones expresan cómo se sienten a través de los colores ¿y qué animal creéis que es el más dormilón? mirad cuando llega el frío el lirón se hace un ovillo en un nido acogedor y calentito y solamente despierta cuando el tiempo vuelve a ser cálido el lirón puede dormir hasta 7 meses al año ¡qué dormilón! por eso a la gente que duerme mucho se le dice duermes como un lirón los osos también son unos dormilones duermen muchísimo durante el invierno pero se despiertan con facilidad si algo les molesta así que nunca molestes a un oso este cuento quiero dedicárselo a Sebastián de Ciudad de México un besito muy fuerte Sebastián muchas gracias por escuchar mis cuentos y colorín colorado este cuento tan interesante se ha terminado no olvidéis suscribiros a mi canal para recibir todos los cuentos un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!